en este vídeo les voy a mostrar les voy a explicar qué cosa exactamente es sales story secrets y cómo pueden obtenerlo sales story secrets sólo actualmente lo pueden obtener comprando una copia gratis de copywriting secrets que lo tenemos aquí y cuando cuando compren el libro cuando compren su copia aquí está entiendo sus datos y completan sus datos de facturación y en la página siguiente jim edwards el autor de copywriting secrets nos ofrece esta oferta especial sales story secrets que incluye sales story secrets incluye la masterclass incluye los blueprints en la ruta de seguimiento incluye un vídeo ejemplos de historias que han generado un millón de dólares y nos viene con tres bonos de here's journey the original story wizard son scripts son esquemas y frameworks de venta de cómo utilizar las palabras correctamente en un orden correcto para a través de las historias ojo las historias son una parte fundamental en el copia y en el mensaje de ventas así que en sales story secrets es el absente si no me equivoco 97 dólares el valor total es de 2.982 pero como nos dice aquí y podemos obtenerlo acá a tan solo 97 dólares dentro después de comprar copywriting secrets correcto de eso se trata así espero les haya gustado el vídeo si tienen alguna pregunta adicional no duden en contactarnos estoy dejando debajo el enlace para que puedan comprar copywriting secrets y después puedan aprender a vender a través de historias con sales story secrets correcto listo eso sería todo espero les haya gustado el vídeo si tienen alguna pregunta adicional por respecto a esta promoción oa cualquier otra no duden en contactarnos nos vemos pronto chao si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de facebook